en el Tres capitán aquí ha habido muchos incendios ha habido mucho con alto incendio, incendio forestal últimamente ¿Dónde lo encontramos? ahora mismo estamos en el vertedero porque estábamos dando asistencia a un incendio forestal que hubo en una entrada del preso esta vez y de allá acudimos para acá está controlado ya el incendio? está controlado de aquí el vertedero ya es cierto que van casi tres veces que se incendia esta semana el vertedero últimamente se ha incendiado tres veces ¿no han recibido denuncias de como es que se incendia? no exactamente no tenemos las calorías las materias orgánicas que hay aquí los gases los gases que también hay en el son los productos de esos ¿tienen los bomberos suficiente agua para poder elaborar aquí en Moca? si tenemos suficiente agua para poder elaborar ¿ustedes como bomberos lo vieron? ¿quién fue que lo aprendió? ¿yo sabe que lo puedo buscar? ¿no? 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 ¿se prendió solo eso? ¿no? ¿ustedes que estaban aquí? ¿no? ¿se prendió? Gracias por ver el video. ¡Entre creer!